A nosotros nos preocupa mucho la construcción de una propuesta de programa, que en ese sentido el Frente Amplio está trabajando y está trabajando bien. Hay una propuesta de programa que tiene que ver con la cultura, nosotros creemos que tiene que haber un desarrollo cultural en Florida y una identidad cultural que Florida tiene que promover y desarrollarse en las localidades y pueblos del interior, y que me parece que tiene que ser parte de la propuesta programática que el Frente Amplio tiene. El desarrollo del trabajo, nosotros tenemos que lograr que en Florida ese trabajo es genuino, que no pueda pasar lo que está pasando ahora, que la agurizada no sabe qué va a hacer de futuro. Cuando vos le decís, ¿qué van a hacer? No sé, me quiero ir. Mucha gente joven está pensando en irse del país, en irse del departamento, y a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa como país, me preocupa como Florida. Pero sin duda la propuesta, la elaboración programática, la necesidad del trabajo es genuino, la necesidad de tener una propuesta que convenza a la gente. No podemos seguir mirando el Uruguay y mirando a Florida pensando que la culpa de las calles, es que la culpa de la falta de iluminación la tenga la Junta Departamental. Acá hay un gobierno que está gobernando y que de alguna forma tiene que dar respuesta a los problemas de la gente. El manejo de los residuos, mirás la basura y no podés... Yo creo que lo que hay que elaborar es una propuesta que convenza a la gente. Y para eso tiene que haber figuras políticas que empiecen a reflejar esa realidad. Mujeres y hombres, referentes nacionales, figuras políticas que hoy por hoy juegan un papel destacado en la vida política departamentaria a nivel nacional y que probablemente será cuestión de acuerdos y de convencimientos y de intercambio con esas figuras para poder promoverlas o no a las candidaturas departamentales. De julio sí se va a estar. Nosotros pensamos que después de la interna de junio, donde se van a definir quién va a ser el presidente de los uruguayos en esa interna entre Carolina y Yamandú, entre Yamandú y Carolina, seguramente después de ahí vamos a tener un espacio donde todos los actores políticos de Florida nos pongamos de acuerdo en quiénes van a ser las propuestas de candidatos a la intendencia.